¿Alguna vez te ha picado la cara y luego han aparecido unas pequeñas bolitas, unas ampollas que han sido bastante incómodas? Mi super paciente, tal vez tienes herpes y no te has dado cuenta. Si esta es la primera vez que me ves, soy el Dr. Juan Francisco Zacarini Calle, soy doctor, lobo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir el mal aliento, eliminar los problemas de ansiedad y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Mi super paciente, hoy te voy a compartir toda esa información que tienes que tener para combatir este problema que puede ser un dolor de cabeza para quien lo padece. Pero primero voy a responder la pregunta de rigor. ¿Qué es el herpes? También conocido como herpes labial, herpes bucal. ¿Qué es esta enfermedad, esta condición? Y lo que tienes que saber es que es una condición que se caracteriza por la aparición de pequeñas vesículas en algún lugar de la cara. Estas vesículas son bastante incómodas, bastante dolorosas, generan una picazón muy irregular, una picazón que nos quita el sueño. Este herpes puede ser bastante contagioso y esto genera un problema. Por otro lado, el herpes es producido por el herpes simple tipo 1 o herpes simple tipo 2, que son diferentes tipos de virus. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, el herpes de tipo nucal es el herpes simple tipo 1. Mi super paciente, ¿pero esto es bastante común? Tienes que saber que el herpes es una condición que es bastante común. Incluso se dice que todos tenemos un poco de este virus que está alojado en algún lugar. Pero, ¿qué más debes saber sobre esto? Sigamos con el tratamiento. Y es que ahí tienes que saber que el herpes bucal, para empezar, es muy contagioso. Y esto es un problema. Estas pequeñas vesículas, si son manipuladas, si son contagiadas a través del contacto físico, cuando están presentes y cuando empiezan a reventarse, puede contagiarse de una manera bastante dramática. Ya sea que te puedas contagiar tú mismo, desplazando este virus a otras zonas de la cara o tu cuerpo, como también puedes terminar desplazando o haciendo que estas migren, estas pequeñas vesículas con el material que está adentro, que es el virus, migren hacia otras personas. Lo cual puede generar que estas personas generen este herpes, como también almacenen el virus para generar la condición, este problema, en otro momento. Pero, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Lo primero que tienes que saber es que todo inicia con una picazón, un ardor, una sensación de incomodidad. Y empiezas a ver de pronto que una pequeña zona aumenta en volumen. Empiezas a ver cómo se empieza a hinchar una pequeña porción del labio, de la cara, depende de dónde se haya inoculado el virus. Pero es muy importante que sepas que si tú empiezas a manipular esta zona, el virus va a empezar a replicarse mucho más, lo cual puede agudizar el problema. Normalmente, luego estas vesículas terminan abriéndose. Bien, esa es una fase en la cual hay alto nivel de contagio. Ten cuidado con esto. Y luego de una a dos semanas, esto suele desaparecer. Hay una cicatrización, suele desaparecer y todo muy bien. Sin embargo, doctor, ¿esto realmente tiene cura? ¿El herpes tiene cura? Mi súper paciente, tienes que saber que no tiene cura. Es un virus que por sus características, si bien se manifiesta en la piel, realmente se almacena en unos ganglios que tenemos todos. Esto hace que este virus cada cierto tiempo pueda tener esta manifestación clínica. Y esto se va a producir bajo hechos bastante específicos. Doctor, ¿pero por qué es importante esto del herpes además de la incomodidad que me causa? Mi súper paciente, tienes que saber que también pueden haber complicaciones mayores. Por ejemplo, la encefalitis, una condición que incluso puede llevarte a que tengas trastornos a nivel degenerativo. Es muy importante. Incluso en muchas partes del mundo, la ceguera y una alteración de la córnea es responsable de este virus. Y finalmente, es importante que si tú estás embarazada o conoces a alguien que está embarazada y ha tenido el herpes, esto se ha comunicado a su médico, ya que puede poner también en riesgo la salud de ese futuro bebé. Doctor, entonces, ¿qué activa el virus del herpes? ¿Qué factores están involucrados en esta activación? Mi súper paciente, tienes que saber que muchas veces condiciones de estrés, condiciones de inmunosupresión, el consumo de algunos tipos de medicamentos puede generar o incluso la exposición al sol puede generar un estímulo tal que hace que este virus nuevamente se manifieste a través de estas vesículas que ya te he mencionado. Pero doctor, entonces, ¿qué puedo hacer desde casa para combatir este problema? Muy importante, primero, tener mucha higiene. Segundo, evitar la manipulación. Tercero, puedes aplicarte de manera tópica algún antiviral. Esto no va a impedir que se manifieste todo el cuadro, pero sí va a disminuir la replicación viral, lo cual va a hacer que el cuadro sea menos dramático. Claro, si ves que esta condición se exacerba, es importante pasar consulta médica para ver si es que podría haber la necesidad o no de tener también una medicación por vía oral. Doctor, entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Hay algo más que tengo que hacer para cuidarme? Claro que sí. Si tú identificas que hay una persona que está sufriendo de esta condición, es muy importante que evites el contacto. Nadie quiere contagiarse, ya que esta situación puede ser bastante incómoda y lamentablemente es un virus que termina acompañándonos hasta el final de nuestros días. Mi súper paciente, espero que esta información haya sido de valor para ti. Si es así, compártela, no dudes en ello. Súper importante compartirlo. Recuerda que también comparto mucha información en mis redes sociales, en Instagram, donde estoy como dr.juansecarelli, o también en mi página web, donde estoy como www.cliniclencias.pe. Recuerda dejar aquí tu comentario y todas las semanas tenemos un nuevo video. Nos vemos, mi súper paciente.